Arrancan los competidores, la partida es algo lenta para Cash Rocket, el favorito se queda en el último lugar aunque trata de recuperarse, salta rápidamente por la parte interna el Jemper Invective a tomar la punta, ataca por el centro Federal Offense, se acomoda en el segundo, en el tercero Hachur, en el cuarto intenta movilizarse el número 7, consulten, en el quinto por fuera está el Jemper Person Pace, junto a él aparece el 1, el caballo Cash Rocket, mientras que el 4, God is Love, se ha quedado en la última colocación, el 3, Invective, con Jevian Toledo está adelante, sigue persiguiendo el gigantón número 9, Federal Offense, está en cabeza a cabeza, en 24-12 el primer cuarto de milla, en el tercero aparece Hachur, en el cuarto está Consulten, en el quinto viene pasando Cash Rocket, en el sexto viene apareciendo el tordillo God is Love, mientras que del fondo intenta acercarse Person Pace por la parte externa, cuando van al giro de la última curva, se defiende Federal Offense en el primer lugar, presiona por dentro Invective, en el tercero se acerca el 5, Hachur, en el cuarto está el caballo Consulten, junto a él trata de acercarse Cash Rocket, por la parte externa que pasó el cuarto y se va contra los punteros, Federal Offense está adelante, presiona Hachur y por la parte externa Cash Rocket, Cash Rocket contra los punteros, y también el 12 tercio en la pelea, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rolpar, se defiende el 9 en la punta, presiona el 5 y también por fuera Cash Rocket, el 5 Hachur está desplazando, Cash Rocket por la parte externa sigue insistiendo, y el 9 no se rinde por la baranda, dominando la competencia el 5, Hachur con Charlie Márquez, la presión de Federal Offense por la parte interna contra el puntero, domina Hachur la competencia, Federal Offense está a medio cuerpo en el segundo, pero tarde, ganó Hachur con Charlie Márquez, segundo Federal Offense, tercero para Cash Rocket, cuarto para Person Pace, tercero para Dios,